¡Aplausos! No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo ¡Qué sinismo! ¡Qué ni vergüenza tienes! Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso, siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto, mira, yo te aseguro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto, mira, yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Ay, güey, no regreses nunca Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto, mira, yo te aseguro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto, mira, yo te aseguro Y te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y bien, ya están aquí Es momento de conocer Por quién votó el público Por nuestra Laura Zapata O mi paisano El Bebeto El ganador de la batalla estelar Esta noche El público decidió Que es Vamos a unos Ah, no, no es cierto Ay, no, qué rosa No, no es cierto De una vez Les cuento que recibimos más de 150 mil votos Y Esta batalla la ganó ¡El Bebeto! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Mi Laura, lo hiciste espectacular como siempre Como siempre Oye, no, eso es trampa ¡Este tiene un millón de seguidores! ¡Qué poca maíz! ¡Ey! ¿Puedo decir algo? ¿Ahora tienes micrófono? ¿Para mí? ¿Dónde? ¡Ah, sí es cierto! Para mí la ganadora es ella, sinceramente ¡Felicidades Bebeto! ¡Ganador de la batalla estelar! ¡Felicidades a los dos! ¡Muchas felicidades a los dos! ¡Muchas felicidades a los dos! ¡No, no ni prudervemundo! ¡Ganador de la batalla estelar! ¡Nos vemos! ¡Noede el número de la batalla estelar! ¡Caldes, mencionaré! ¡Suegos! Día de la natación ¡Cuidado de la creature This has показado! Gracias por ver el video.